Por nada esté afanoso, fueron las palabras del apóstol Pablo a la iglesia de los Filipenses, dándole una instrucción de cómo terminar con el afán en sus vidas. Son uno de los problemas más graves que tenemos en toda la tierra, el afán. Hay miles de personas afanado, afanado por ser exitoso, afanado por tener dinero, afanado por casarse, afanado por tener un ministerio, afanado por crecer. Muchas personas hoy en día el afán no le deja disfrutar la temporada que Dios le está permitiendo vivir. No podemos vivir una vida afanada. La persona que vive en afán vive en un estrés, no descansa, no disfruta el tiempo de Dios porque está afanado. Pero Pablo dice por nada esté afanado, no te afane ni por crecer, no te afane por el negocio, por nada esté afanado. La palabra nada es nada. Y Pablo dice cómo podemos disolver y eliminar el afán en nuestras vidas. Hay personas que hoy en día no pueden dormir por el afán. Hay personas que hoy en día no pueden sentarse a comer en paz por el afán que tienen. La Biblia dice cómo podemos disolver el afán. Y Pablo lo dice aquí. Por nada esté afanoso si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración y en ruego y en gracia. Todo lo que vayas a emprender, llévalo a Dios y descansa en él. Depende de su respuesta. Depende de su recurso. Porque Dios ya tiene la solución para cada problema antes que se presente. La Biblia dice en Proverbio 16.3 Cuando yo presento delante de Dios mis peticiones, mis proyectos, el propósito, Dios afirma mi pensamiento. ¿Qué significa que afirma mi pensamiento? Que me dará firmeza en las decisiones porque tendré la revelación, la dirección y el conocimiento de Dios de qué es lo que tengo que hacer y cómo tengo que iniciar. Por nada esté afanoso. Pastor, líder, hombre y mujer de Dios que me escuche. No te afanes por nada. Pablo dice presenta a Jehová tus obras, dice Proverbio, pero Pablo dice presenta tus peticiones en oración, en ruego delante de Dios. Y el verso 7 dice de Filipenses 4.6 El verso 7 dice y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones. Cuando yo presento a Jehová mi proyecto y encomiendo a Dios mis obras y no me afano, sino que presento delante de Dios mi petición y no permito que el afán se empodere de mí. La Biblia dice que en ese tiempo de oración, Pablo dice que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará y cuidará mi corazón y mi pensamiento en Cristo Jesús. Suelta el afán, suelta el estrés, descansa en Dios. Ya todo está hecho. Dios tiene solución para cada problema. Ya Dios tiene la respuesta. Dios tiene la finanza que necesita. Él sabe la puerta que se tiene que abrir para que tú logres cumplir el sueño y el propósito de Dios. A veces el afán no nos deja disfrutar la temporada que Dios quiere que aprendamos o que disfrutemos. El afán no nos permite. Uno de los del afán es que no nos permite disfrutar de la presencia de Dios. Y hay gente tan cegado en el éxito, en querer tener éxito y aún en querer ser usado por Dios, que ni siquiera disfrutan la presencia de Dios. No van a su presencia por él, van a su presencia por lo que él le pueda dar. Jesús corrigió a Malta cuando aquella estaba cocinando y María estaba a los pies del Señor. Malta le dijo, Señor, ¿no te compadece de mí que estoy sola en la cocina? Dile a Malta que venga a ayudarme. Sin embargo, Jesús le dijo, Malta, afanada y turbada está. Y te está perdiendo la mejor parte que María le está teniendo. ¿Cuál? Estar a mis pies, estar en mi presencia. La persona que se afana termina turbado. Así que en el nombre de Jesús, en este tu programa, comenzando tu día con Dios, no te afane por nada. No dejes que el afán le abra la puerta a la turbación en tu vida. Así que presenta a Jehová tus obras. Él afirmará tus pensamientos y por nada esté afanoso, sino que sean conocidas tu petición delante del Señor. Confía en Él, que Él hará. Él tiene un plan para tu vida. Dios te bendiga.